Ante un problema acuciante y global como el cambio climático, los ciudadanos y ciudadanas nos vemos a menudo desbordados o desanimados. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? ¿Servirá para algo nuestro esfuerzo individual? La respuesta es bastante clara. Hay mucho que podemos hacer y sí que servirá. La diferencia la marcará la eficacia de nuestras acciones y el compromiso y la inteligencia con que las pongamos en marcha. Si hacemos bien los deberes individuales, los ciudadanos y ciudadanas del planeta podemos reducir casi un tercio de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Veamos cómo, aunque muchos ya lo sabemos bastante bien. Racionalizar el transporte, viajar lo justo, hacerlo en transporte público y minimizar el uso del coche y del avión. Ahorrar energía, especialmente reduciendo el consumo eléctrico. Hay mucho que podemos hacer, desde mejorar el aislamiento térmico de nuestra vivienda hasta emplear bombillas tipo LED. Desde calcular el uso de electrodomésticos para que ocurra durante las horas centrales del día, donde hay un mayor porcentaje de energía proveniente de renovables, hasta desenchufar los mil y un objetos que dejamos semidormidos en stand-by durante la noche y durante largas horas del día. Reciclar y reutilizar. Desde utilizar el contenedor adecuado para cada residuo hasta comprar ropa, muebles, coches o aparatos electrónicos de segunda mano. Hay cada vez materiales de mejor calidad, productos revisados que sin ser nuevos del todo tienen garantías y permiten reducir la producción y el consumo. Un consumo que debe ser responsable y de proximidad. En nuestra rutina diaria, ir al trabajo en bicicleta, aislar bien nuestra vivienda o comer menos carne, son propuestas que ayudan a mitigar el cambio climático. Y hay algo que tendemos a olvidar y es que haciéndolo servimos de ejemplo y motivación para muchas otras personas. Reducir el consumo de carne nos lleva a reducir tanto las emisiones como el consumo de agua. El agua es un bien cada vez más escaso en el mundo. Ahorrar agua es tanto una adaptación al cambio climático como una parte de las estrategias para mitigarlo. El efecto de las acciones individuales no es simplemente aditivo. No se suma lo que uno hace a lo que hace otro, sino que se multiplica al servir de ejemplo a personas que quizá no hubieran hecho nada. Y el efecto multiplicador de las pequeñas contribuciones individuales empodera a quien las lleva a cabo para exigir a gobiernos y empresas medidas más drásticas a la hora de mitigar el cambio climático. No debemos sentirnos empequeñecidos ante el desafío de corregir el calentamiento global. Se trata de una oportunidad para sacar nuestra mejor versión. Nosotros desde aquí lo intentamos en cada programa, en esta sección de Para Todos la 2. Seguiremos ofreciendo nuestra mejor versión para ser partícipes de la mitigación del cambio climático. Somos muchas personas dispuestas a conseguirlo y lo vamos a lograr. Gracias. 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 Gracias.